Todos sabemos que el Guajaina es una carrera muy duro, el que la viene a correr sabe que viene a sufrir. Me estoy preparando para un año lleno de objetivos y bueno, traté de que la carrera sea lo más exigida posible, lo personal. Por eso no especulé nada, di lo mejor de bajar bandera. Y bueno, gracias a Dios todo se me pudo dar, estoy en una etapa base, no tengo nada de fondo todavía, sabía que mis rivales estaban un poquito más pedaleados y yo tenía que atacar en los lugares más duros para hacer una diferencia y bueno, gracias a Dios todo me salió bien. Esta es la segunda vez que la gano en la carrera, sabía que me podía ir bien porque es un terreno que me favorece muchísimo. Me estoy entrenando mucho en la montaña, entonces bueno, hice una diferencia en la montaña. Pero sí, bueno, sentí mucho el serrucho y eso porque no estoy acostumbrado, soy más de la ruta y bueno, pero bueno, estamos en periodo base, estamos puliendo esas cosas. Ahora con esta carrera ya sabemos dónde estamos parados y bueno, los entrenamientos son para eso, para mejorar los puntos débiles, ¿no? Franco Rosito de General Roca, Río Negro. Una gran carrera junto con el ganador. Sí, la verdad que nos preparamos muy bien y todo durante la estadía en la casa, pero uno nunca sabe cómo va a salir la carrera, siempre otra cosa distinta. Y gracias a Dios salió todo bien, veníamos disputándola, faltó poco, pero conforme con el rendimiento. Bueno, muy cambiante el circuito, asfalto, después viene el serrucho, subida, arena, se complicaba en algunos momentos. Y sí, fue una carrera muy, muy rápida, 85 kilómetros en horas 20 aproximadamente, pero había que apretar, había serrucho, había subida, tenía todo, así que era, se hacía dura, rápida, pero había que apretar mucho. Ética, parada de Walhaina, bueno, un tercer lugar que es lindo que la gente lo disfrute con ustedes. Sí, no, es una alegría, es el mejor resultado hasta ahora, ¿no? Este tercer puesto en la general, así que muy contento. Bueno, ¿el sol complicó, el calor, el asfalto? El terreno muy roto, sumándole el calor se hizo durísimo. ¿Te has preparado mucho para esta competencia? Sí, venimos preparando, hace ya cuatro meses íbamos en camino para nuevos objetivos que tenemos. Soy Evangelina Davies y soy de Trevely. Bueno, una carrera complicadísima, te vimos sufrir, te vimos disfrutar. Cuando se hace lo que a uno le gusta, se disfruta aunque se esté sufriendo. Pero durísima, no la había hecho nunca y hoy a la mañana me dijeron, andá tranqui porque es dura, sí. Donde no había cerrucho, había arena, así que terrible. Bueno, recibiste consejo de varios ciclistas con experiencia. Sí, que ya han hecho, sí, sí, siempre suma hablar con los otros. Gracias. 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 Gracias.